Cuando en la playa, mi bella Lola, tu lindo calle, luciendo vas, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. Ay, qué placer sentía yo, cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Luego, después, se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. Y nosotros, los pobres marinos, hemos hecho un barquito de vela para vivir en el fondo del mar, que ya no se puede vivir en la tierra. Y nosotros, los pobres marinos, hemos hecho un barquito de vela para vivir en el fondo del mar, que ya no se puede vivir en la tierra. Y nosotros, los pobres marinos, hemos hecho un barquito de vela para vivir en el fondo del mar, que ya no se puede vivir en la tierra.